Para dejarles saber a todos que yo responsabilizo a Alberto Villar de Santo Domingo, un que se dice youtuber, periodista, dice que se dice que es creyente de Dios, cristiano o algo así, porque él compartió la dirección de mi casa para que vinieran a buscarme, para que vinieran a masacrarme, para que vinieran a tomar café o a hacerme daño. No me queda claro, pero como él compartió la dirección de mi casa y regó mi dirección con todo el mundo y lo hizo con una mala intención y no fue para que vinieran a tomar café. Lo responsabilizo de cualquier cosa que me pase a mí en la ciudad, Alberto Villar, de haber promovido que vengan a suicidarme. Tú dices que yo estoy liderando, liderando, como se diga, que te vayan a echar, como tú lo dijiste, que te vayan a echar ácido. Yo no promuevo eso, yo soy cristiano, yo no promuevo eso. Que tengamos pensamientos diferentes con relación al niño y yo defiendo al niño, sí. Ahora, lo que tú estás diciendo es una mentira, que yo estoy promoviendo. Que te echen ácido. Yo estoy siendo, yo estoy siendo, yo estoy siendo, yo estoy siendo, yo trabajo en los medios y esa es una de las reglas para trabajar en los medios que uno tiene como profesional, uno no puede sin estar seguro de una información o algo que pueda afectarle a una persona o no publicarlo. Me parece una falta tuya que de nada vale que vengas a pedir disculpas porque ya lo he hecho, he hecho. No, yo no estoy, no, espérate, espérate, yo no estoy pidiendo disculpas. Yo no estoy pidiendo disculpas, yo estoy diciendo, yo no estoy pidiendo disculpas porque lo he hecho, he hecho, está. Yo estoy diferenciando y lo que quiero desmentir es que ella me responsabilice directamente que yo esté liderando. Ahora, que ella lo interprete, yo puedo entender que ella lo interprete, pero no que afirme que yo estoy dirigiendo a un grupo a que le vayan a echar ácido, a que le vayan a cortar la cara. Esas son especulaciones, ¿entiendes? Entonces, lo de la dirección, claro, estuvo mal, estuvo mal. No solamente la dirección, las fotos. Pero no, no casi. Ahora, si tú tienes videos míos diciendo que te vayan a hacer algo, sácalo y demándame. Y ahora yo te reto a ti a que tú subas un corte mío diciendo que a ti te hagan algo. No, caballero, yo lo veo de esta manera. Usted está minimizando lo que usted hizo y está entonces retándole a ella algo de lo que usted propició. O sea, me parece una falta de respeto. Que suba el corte, que suba el corte. Y está hablando con una profesional de 36 años en los medios. Yo también soy profesional, pero que suba el corte donde yo digo que le vayan a hacer algo a ella. ¿Sabes por qué te lo digo, mijito? Porque en el día de ayer, hace dos días, suicidaron, ¿verdad? En la ciudad mía de Miami, a un reguetonero cubano, ¿verdad? No sabemos todavía la razón por la que sucedió. Si fue por disputas de las redes sociales, si fue porque alguien lo estaba buscando o porque se estaba portando mal. Pero me da la impresión que si tú estás mandando gente que vengan a mi casa a buscarme, ¿verdad? Y la gente de verdad te hace caso porque aquí en esta ciudad viven muchos locos. Y vienen y me suicidan en mi casa. Tú vas a ser responsable por haberlo compartido. Porque una cosa es que mi dirección esté compartida en las redes o en el internet. Como que fulana de tal vive en la ciudad de Miami en tal dirección. Y la otra es que tú la compartas para que vengan con parceros a buscarme a mi casa. Cuando tú la compartes con una mala intención, tú tienes un problema con el Estado. Tú tienes un problema con la policía en Miami. Y tú tienes un problema con la policía en Santo Domingo. Porque yo te voy a denunciar. No te quepa la menor duda. Tú no eres periodista. Los periodistas no incitan a otras personas a que vayan a buscar a personas a su casa. No vives en Miami. Eso es lo que dice tu récord. No me disculpa que tú no vives en Miami. Eso es lo que dice tu récord. Tú me responsabilizaste a mí de tener un récord criminal en la ciudad de Miami. Para que tú me responsabilizaste a mí de ser una criminal en Miami. Bájalo inmediatamente. Tú tienes que tener no solamente eso que tú sacaste de las redes sociales. Que eso puede ser cualquier cosa. Ya, bájale, bájale. Tú te comiste el loco de la mata de coco que se había comido un loco y todos los demás locos por el camino. ¿Verdad? Entonces, como tú te comiste el loco de la mata de coco, tú vas a pagar por tu locura. ¿Verdad? Porque yo jamás y nunca, a mí jamás y nunca se me ocurriría decirle a quien vayan a buscar a Picosita en tal lugar. Vayan a buscar a fulano en tal lugar que él trabaja ahí. Vayan y llámenle por teléfono a su jefe. Vayan y háganle algo a los hijos. Digo, usted hizo eso, mal periodista de tercera, y dice que es cristiano. Usted es una mala persona, un mal influencer, una influencia de la influencia más oscura que existe en el mundo. Una cosa es que tú y yo no compartimos el mismo criterio de que eres inocente, porque yo no comparto tu criterio y yo no te llamo loco. Yo no comparto tu criterio y yo no digo, vayan a buscar al periodista y búsquenle la licencia. Yo no digo, vamos a buscar donde vive el periodista para ir a matarlo y a tomar café a su casa. ¿Verdad que no? No, yo no comparto el mismo criterio porque todo el mundo que vive en mi ciudad, en Miami-Dade, tiene el derecho de decir yo creo o no creo, porque esa persona está acusada por el Estado. Entonces tú te comes la mata de coco cuando tú decides que la gente venga a mi casa a matarme. Tú te... no. ¿Qué tú fuma que te hace daño? Algo tú fuma que te hace daño, que te dio por hacer eso en las redes sociales, ¿verdad que sí? Mira, mijito, cuando tú de verdad tengas un récord mío y tú me veas a mí con un mochoc que a mí me arrestaron en la ciudad, en la ciudad de Miami te ha pagado mil dólares. Yo nunca he sido arrestada en la ciudad de Miami. Búscalo. Busca el mochoc de que yo he sido arrestada en la ciudad. Pero además que he sido clasificada o condenada como convicta, culpable de algún delito. Búscalo. Eres muy mal periodista, eres muy mala persona. Me acusaste de varias cosas. Me acusaste de abusar del fisco, de abusar de los cárceles. ¿De qué más me acusaste? De varias cosas. Pero si tú encontraste la dirección de mi casa, tú sabes que yo soy propietaria de mi casa, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo soy propietaria de mi casa si yo tengo tantos problemas económicos? Encontraste que yo soy dueña de mi casa, ¿verdad que sí? La encontraste. Eso sí lo encontraste. Y si yo pude comprarme una propiedad en Miami, no sé, ¿con qué interés me lo compré? ¿Con un 25% de interés? ¿O cómo me dieron un préstamo bancario? Una hipoteca. ¿Cómo la tengo? Tú tienes que parar. Tienes, tienes que parar. Tienes que parar porque yo no me meto en tu vida, en tus problemas personales, tus problemas familiares, si tienes esposa, no tienes esposa, si tienes hijos, si tienes trabajo. ¿Quién tú eres? Para mí tú eres un cero a la izquierda. Yo no sé quién tú eres. Yo sí comparto el criterio de que Derek es culpable. Yo lo comparto. No puedo compartir tu mismo criterio. Eso no podemos estar de acuerdo jamás y nunca. Porque yo lo comparto, yo lo creo. Y como el chiquito está acusado, pues no me voy a quedar callada. Como mismo no se queden calladas, aquellos que creen en un cuento de Netflix que dicen que vivieron tres asesinos distintos a matarlos y que eran ninjas, que tiraron un polvo mágico y se desaparecieron en cuanto llegó a la policía, yo tengo derecho a decir que yo no lo creo. ¿Te entendiste? Entonces, nada, el final de esta película la vamos a ver en la corte. Tú no tienes por qué decir nada de mi vida personal. No estamos hablando de mi vida personal ni estamos hablando de Beto. Estamos hablando de Derek, que es una persona que va a ser sentenciada en algún momento. ¿Para bien o para mal? Y veremos el resultado. Yo creo que yo voy a salir como una reina, como mismo entrego, como reina. Y ahora vámonos a comerciales porque es prohibido olvidar. Hace tres días en la ciudad de Miami le dieron un tiro por la frente a un reguetonero muy querido por los cubanos, por la comunidad cubana en Miami y aún andan buscando el sospechoso. No lo han encontrado todavía. Se llama Damián Valdés y si usted lo conoce le voy a dejar la foto aquí para que lo encuentren. Esperamos que estos sucesos no vuelvan a suceder en la ciudad de Miami. Queremos una Miami Day libre de personas delincuentes que sean capaces de alzar un arma y desvivir a varias personas en la ciudad. No queremos a niños que puedan pensar que pueden ir a los colegios a desvivir a otros niños en los colegios. No queremos a niños que puedan pensar que por la edad no van a ser sentenciados cuando cometen un delito criminal, de hendele criminal. Entonces si usted conoce a esta persona que le voy a dejar el nombre, por favor llame a las autoridades y repórtelo que usted lo conoce para que vayan a buscarlo y detenerlo. Tiger, espero que te recuperes pronto. Chao.